Es un evento de gran magnitud, que a medida que se va acercando la fecha de inicio hay que estar en todos los detalles, que son muchos, que contamos con un grupo de trabajo que nos ha ayudado muchísimo y que está a predisposición con nosotros, que eso nos deja la tranquilidad. Pero sin lugar a dudas la magnitud del evento es muy importante y bueno, nos tiene la verdad que día y noche trabajando para que salga todo bien el 23, 24, 25, 26 de octubre. Con lo que es a nivel de la ciudad, bueno, con el municipio y acá con Joaquín Fervari, con Martín Herrera, uno del municipio y lo que es del delegado de la agencia de acuerdo de aportes, venimos trabajando en conjunto en distintas actividades, hay veces que ellos necesitan infraestructura y nosotros no tenemos inconveniente en contar con el apoyo para ellos. Bueno, en este caso necesitamos infraestructura por la magnitud del evento y bueno, no tuvimos problemas. A nivel de lo que es el ministerio, lo más importante fue el apoyo en creer que la Universidad de Río Cuarto está capacitada para llevar adelante este evento, así que eso fue muy importante. Y después contamos con el apoyo de la Federación del Deporte Universitario, de la FEDUA, también para cualquier consulta y eso nos transmite la transferencia de las experiencias que tienen ellos en este tipo de eventos. A nivel de Olimpíadas Universitarias, a nivel internacional, local, regional, contamos con el apoyo constante de ellos.